¿Qué se dañó desde el primer temblor? Sí, se dañó desde el primer temblor. Se cuartearon las paredes. De hecho, se veían a través de nuestros cuartos. Este también se veía para afuera. Por las ranuras estaban muy dañadas. Estaba todo tirado, la televisión colgando, todo roto. Y hasta después que estuvimos con unas vecinas, vi que ya estaban arreglando unos edificios. Había unos ingenieros y a ellos les preguntamos y ellos ya nos dijeron que teníamos que meter papeles todos y estar de acuerdo todos para poder arreglarnos los edificios. Sí, comenzamos a juntar todas las firmas. Les comenzamos a llamar a todos los que no viven aquí y se las llevé allá al ingeniero. Y ya tardó como un mes, mes y medio, que hasta pensé que ya no íbamos a entrar. Pero al final de cuentas, pues ya después nos dieron la noticia de que sí habíamos entrado y que ellos nos iban a otorgar el apoyo. Nos explicaban que no era renovar el departamento, sino que era reestructurarlo, que era meter castillos. Mi casa, pues les cambiaron ladrillos, los muros, todo lo de la luz, los contactos estuvieron viendo cómo estaba. Cuando yo llegué y vi los edificios, la verdad es que a mí me gustó mucho todo lo que hicieron. No sé, me gusta el estilo que le pusieron colonial. Pues hasta mis nietos ya querían venirse ahora sí que a su casa. Ay, pues sentimos bonito de regresar. Ya nos sentimos muy seguras. A mí en lo particular me gustó mucho el edificio. Digo, pero ¿quién nos hubiera arreglado así el edificio? Nadie. Pues darle las gracias a todo, a Conavi, que nos dieron la oportunidad de podernos arreglar los edificios. Yo les daría las gracias y por el apoyo que recibimos.